Buenas tardes mi gente, nos encontramos en Sabaneta de Yásica, entre Sabaneta e Islabón. Estamos aquí presenciando la crecida del río Sabaneta. Como ustedes podrán ver, está bajando muchos escombros, insignia de que todavía está bajando. O sea, la creciente es empezando a bajar, que está. Esa es la calle principal, Sabaneta Cabarete. Es alguito, poca pulgada que le falta ahí para el río subir para esta parte. Es un tramo ahí donde antes, hace unos años atrás, había una casa. Y esa casa está ahí porque no la tomó. Me está bajando muy, 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 muy fondo ahora, amigo. Mucho escombro, mucho escombro, mi gente, mucho escombro. Aquí es que está la cosa. Y aquí no está lloviendo. Aquí no está lloviendo, pero en la zona alta, en la zona alta está cayendo mucha agua. Por eso la crecida del río. Ya ustedes saben, mi gente, para Blanco Arriba TV y Blanco Arriba Digital, a Valdín Jaime con el reportaje desde Sabaneta de Yásica.